Nos has llamado a desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada a Guaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cruz de Pascual. Pueblo y Señor caminar, desde la aurora rocazón, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado a desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada a Guaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre Pascual. Señor te reconocemos y tu palabra escuchamos, tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos has llamado a desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada a Guaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre Pascual. Subimos con esperanza la escalada a Guaresmal, Se acerca Señor tu día, en el que todo florece, con su luz y su alegría, ya el camino resplandece. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada a Guaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre Pascual.